Internacional, Colombia. Iglesia en Colombia recuerda y reza por religiosa que sigue secuestrada desde 2017. La Conferencia Episcopal de Colombia recordó y elevó oraciones por la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa que fue secuestrada por un grupo terrorista hace tres años durante su misión pastoral en Mali, África. No nos hemos olvidado de la hermana Gloria Cecilia y nos unimos en oración confiada a Dios para que el Señor toque el corazón de esta gente y la hermana encuentre nuevamente la libertad. Fue el mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia que se encuentra en Asamblea Plenaria. Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de Ismín Atadó y miembro de la Comisión de Animación y Pastoral Misionera de la Conferencia Episcopal Colombiana, dijo que tiene presentes a las hermanas franciscanas de María Inmaculada, congregación a la que pertenece la hermana Narváez, e indicó que ha pedido a los obispos elevar una plegaria a Dios para pedir por la pronta liberación de la religiosa.